buenos días voy a empezar a trabajar tengo un montón de cosas que hacer y no sé por dónde empezar así que tenemos la pila porque hay muchas cosas que hacer tengo muchos árboles y no todo lo voy a grabar porque no me da tiempo a grabarlos todos durante las mañanas por culo pues hacer varias cosillas y no todo lo grabó pero en fin mira este hormillo lo trasplante también el año pasado algunas veces me equivoco como siempre siempre procuro poner los árboles unas veces los pongo en texto de entrenamiento otra vez se los pongo en este tema definitivo no es este caso no es el caso no puedes dar una vuelta los árbolillos y para cultivo los pongo demasiado pequeños tengo que aprender a trabajar con árboles con tiestos más grandes porque no me da la dificultad que yo quiero eso porque le pongo un tiesto demasiado pequeño bueno en este caso este no es el caso no estaba más o menos bien no voy a esta época de limpiar de limpiar lo que son los la base de los tiestos como la base la superficie de la tierra vaya quitar la hierba limpiar quitarla atrás de abono y en el caso que estuviera por ejemplo muy apremazado el sustrato el palillo este no es el caso porque esta está bien suelta la tierra y bueno esta está más o menos bien está perfecto esta es una mezcla de pómice y acadama lleva también algo de volcánica la verdad que conectemos los sustratos es otro mundo el sustrato de otro mundo decíamos que la cada más la resulta que grabamos a escala tenemos otras tierras alternativas que vienen también bien si vienen bien ahora no también venían bien antes bueno como veis este olmo tiene aquí ya tiene callos hechos tengo que trabajar la madera esta con la dremel y limpiar bien el callo para que vaya cerrando esto tiene que cerrar a la fuerza y este igual y bueno y darle a esto cultivo esto lo que quiera es cultivo no queramos tener el árbol hecho ya sabéis que necesita cultivo el cultivo se da con los años y nosotros nos damos paciencia todos se juntan nosotros tenemos paciencia mira mucha gente me ha preguntado por el tema de los trasplantes cuando se pueden hacer los trasplantes los trasplantes se pueden hacer los que en caducos ya se puede empezar a hacerlos ya porque yo tengo aquí a ver si tuviera tiempo y ganas me llegaba al ribero este que hay aquí de plantas de huerto de árboles frutales y veréis como ahí me venden a mí los árboles a raíz desnuda que llevan ya metido en una nave pues un mes y los están vendiendo a raíz desnuda y se tiran a raíz desnuda otro mes es una nave ¿no? entonces si esos los otros los venden yo he comprado árboles ahí en el campo y los he comprado a raíz desnuda los he puesto allí y todo lo han agarrado todo cuando los riberos se venden ya los árboles así es porque 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 se puede hacer ¿no? si alguien me dice que no comparen los árboles del campo con los bonsais no los comparo ¿no? los vamos plantas son siempre vamos a hay que trasplantar en primavera ¿hay que trasplantar en primavera? sí, primavera ¿pero ya para ti qué es? ¿marzo? en marzo tengo ya la mitad de los árboles están brotados siempre la marzo entonces os digo que que la fecha de los trasplantes bueno y es verdad que hay que hacerlo en primavera bueno, en el inicio de primavera a último de febrero, primero de marzo pero más que nada es siempre lo decimos cuando el árbol lo pida no cuando llegue la fecha de no cuando llegue una fecha si es verdad que si yo creo que necesito trasplantar este no lo he trasplantado porque está trasplantado el año pasado si lo necesito trasplantar pues bueno, lo puedo hacer hoy mismo o dentro de de un mes o sea, con poder puedo hacerlo pero nada es que estoy yo cabreado hoy estoy cabreado porque bueno, cabreado yo no me cabreo no me debo de cabrear no me debo de cabrear porque no vale nada con eso pero molesto estoy molesto estoy indignado indignado porque hay cosas que la verdad no sé yo cómo va cómo va a acabar esto aquí he hecho mañana tomar café y hacer unas compras son las 12 y pico entonces he ido a comprar al pueblo me pilla aquí a 3 kilómetros de distancia más o menos y ahora lo he echado y voy a tomar un café en el bar y me ha caído el periódico en las manos ya sabéis que el periódico yo antes me gustaba la de estos días el periódico ahora ya no no hago mucho caso porque más que nada también porque tampoco el doctor periódico como había antes cada vez menos periódicos en los bares y en sitios así y claro hablo en los periódicos y todo lo que ve de uno son penas penas para que me quema esta mañana hay que comprar ya ha venido también cabreada con los precios de la moriría y de verdad que me indigna bueno ya digo no no me debo de cabrear esto está muy largo está muy largo lo que me gusta a mí es esto que es lo que a mí me distrae no me da más hambre yo aquí así porque está demasiado larguirucho para lo bajito que es entonces hay que darle un pues eso un acortamiento de ramas y los hambre ellos en fin bueno qué más cuentos qué más cuentos ya sabéis que me gusta solamente hablar de bonsai cuando hago los vídeos procuro e intento hablar solamente de bonsai porque es a lo que me a lo que va dirigido este canal al tema de los bonsai sería absurdo hablar de como yo digo muchas veces de política de algunas cosas intrascendentes pero concretamente hoy quiero hablar de lo que ha pasado por tal de rellenar un poco el hueco de de la charla es que ha sido ha sido todo como todo así por eso ha sido mi indignación veréis aquí en el pueblo tenemos yo vivo una organización que me tiene que ser a un pueblo ¿no? pero están las afuera de ahora bueno las afuera es que vamos andando es que no hoy distancia distancia aquí no hay como le decía alguien que me escribió ayer ¿no? o esta mañana que que aquí un pueblo de otro está de distancia a cinco o sea que no estamos de distancia cosa que hay barrios barrios en ciudades que están mucho más lejos así que o lo que decía estaban diciendo en la página del pueblo que iban a ser un parque para perros me parece perfecto todo eso me parece perfecto y yo después de eso digo bueno en donde yo vivo es una organización que estamos no sé tenemos por decir una cantidad mil habitantes o mil quinientos no sé y tenemos tres parques de perros vale bueno pero es que esta mañana cuando yo me paro ya veo que han descargado hay unos muebles unos muebles unos columpios para perros una especie de rampa una una cita y unas cosas para los perros que me parece muy bien yo tengo que tengo que quitar el perro y lo veo perfecto pero a veces pienso con lo que está cayendo nos gastamos en parques de perros luego si no hubiera es que no hay ninguno pero es que aquí ya tenemos tres y y tengo tengo esto de aquí esto de aquí es eso de aquí es campo y por aquí también hay más campo y por aquí también hay más campo ¿no? esto es que bueno campo de para sembrar ¿no? sus caminos y tal ¿no? para pasear los perros digo yo de hecho cuando la pandemia cuando la pandemia esta parte de aquí es lo más concurrido que había porque la gente salía de pasear a los perros ¿no? te digo que yo todo el respeto ¿eh? yo todo el respeto son todas esas cosas que son para bien ¿no? ya digo no me malinterpretéis que que no hay ninguna crítica ¿eh? es una cosa que que en mi interior pues como que me da coraje ¿no? porque coger un trozo de terreno cercarlo echarle una unos trabajos que tiene eso ¿no? poner unas plantas poner unas vallas poner unos muebles ¿no? y si digo yo eso ha costado eso así por la encimilla yo no soy ningún perito ni ningún técnico en eso ¿no? eso ha costado 5 o 6 mil euros de verdad de verdad un tratamiento tan pequeño ¿se puede permitir ese lujo? que si puede oye ole sus cojones pero la verdad no sé son preguntas que yo me hago que no tienen no me tienen no me doy respuesta ¿no? ¿y luego ¿cómo no llega mi mujer? diciéndome que he comprado un shampoo para los perros le ha costado 3 euros de pico y el año pasado le costaba no sé qué 2 euros y cada uno le trae un euro de pico bueno ya está si se han subido ¿qué vamos a hacer? y para cuervo me dice y el nuestro para el cuerpo un euro de pico digo coño para lavar las perras con un shampoo del nuestro que tampoco se va tan mal ¿no? vamos digo yo que si yo me la pongo un shampoo de ese de un euro y medio con gel de un euro y medio el pelo no es lo que se ponga también malo vale vamos ¿quién soy yo? es que tiene cojones digo ya me estás cableando es verdad son cosas que han venido todas a rodar ojo que nadie me quiera me quiera criticar diciendo que soy anti animalista ni mucho menos ojo no tengo que ir a los perros los tengo bien cuidado es una tontería pero ya digo es por hablar de algo y por comentaros ese un poco en chacamilla el enfado que tengo que no es enfado que es bueno que da coraje ¿no? y se ha juntado todo eso y digo hostia y es que cuando voy a coger también a mi nieto que está también aquí a dos kilómetros en el mismo municipio justamente enfrente hay también un parque para perros que me parece muy bien oiga que hay un parque para niños y para personas ¿no? con sus bancos y sus jardines y al lado de los perros me parece perfecto yo eso no lo veo está bien vamos lo veo bien ¿no? pero coño si ya que no nos obligan a mí no porque yo no lo voy a hacerlo nunca ¿no? cuando sacamos con el perro si el perro hace caca cogerlo con una bolsita pues joder pasea el perro donde quiera de todas formas en una ciudad lo vas a pasear por un parque normal y corriente o por la acera o por una avenida lo vas a pasear por ahí que el perro hace sus necesidades tú lo recoges ya está y no pasa nada pero coño hacerle también un parque a Chucho es que es que manda narices ya digo yo lo veo bien ¿no? lo veo bien porque hombre no está bien que estén los niños mezclados con los perros y tal ¿no? pero joder hazle un parque cada yo que sé cada municipio y quien tenga perro lo lleva allí si quiere de donde quiera pero vamos a hacerle aquí en un municipio de dos mil habitantes o tres mil habitantes que estamos pues yo le he contado ya cuatro parques aquí cuatro parques es que estamos cada 500 metros hay un parque para perros cojones más que para personas algún día vamos es lo que yo es mi mi mille punto de vista ¿eh? tampoco y oye y lo repito que no estoy en contra de eso ojo que no estoy en contra pero no sé a ver vamos a ver qué opináis en fin yo le he dado la exacha de esto y no me quiero meter ya más en temas así porque es que son tantos tantos temas habría para debatir que no no tienen por qué yo ya digo esto me dedico a mi bonsai y punto bueno a ver si acabo este le pongo un alambrito lo que estoy haciendo si por lo que veo por lo que veo estoy teniendo bastante bastante aceptación ¿no? y bastantes suscriptores últimamente en fin me gusta eso por lo que se ve lo estoy haciendo creo que verdinamente bien espero no salirme de la de la línea vamos a ver vamos a ver este arbolillo este arbolillo tiene aquí este está así no sé si me voy a poner en medio o me voy a poner así para que no me den mejor por si me pongo en medio vamos a ver vamos a ver quiero hacer más vídeos de pues eso de yo hablé con un amigo ya lo conoceréis que también se apunta a la asociación y quiero ir a su casa y hacerle un vídeo porque también está en las redes sociales y tal y tal ¿no? quiero eso porque me he dado cuenta que haciendo vídeos a los días la gente está como más animada estamos más animada hace que no hacer todos los días sino un vídeo mantenerme esto vivo dijéramos estoy al frente del árbol entonces tendría que estar más más así tan así no tiene que estar un poco así así y ahora está tratando de alamblarla un poquito así porque ya digo está demasiado en las puntas hay que concentrarlo un poquito más así y dejar el arbolillo o eso que quede así no sé si se verá bien quede así así que voy a voy a darle el último retoque y para que no sacamos los vídeos ahora os lo pongo otra vez porque si no ya sabéis que se hacen los vídeos muy largos y y bueno ahora sigo bueno como veis ya me he adelambrado lo que he podido porque la verdad que está algo tan raro es un árbol tan raro que vamos a ver vamos a empezar a cortar por aquí que está muy largo está muy largo vamos a dejar la ramilla la yema esta rama se va para allá un momentito esta rama no sé si se verá bien aquí o no se va hasta así una curva para allá entonces lo que quiero es que venga la rama para acá porque como tiene aquí una yema corta por ahí se supone se supone que esto es como el valor de la mili el valor se le supone debe de ser una ramilla para acá esta hace así una cosa rara ¿no? pues como tenemos que queremos que que se que se densifique por aquí ya está muy alta aquí la lleva ahí esta igual para acá más o menos más o menos como dándole la esta va definitamente muy larga esta va definitamente muy larga entonces entonces está un poquito así esto pues perdonad si me he metido antes en un tema polémico no tiene que haber callado es que pues eso estaba tan encendido que no no podía evitarlo ya digo no quiero no quiero molestar a nadie solo he dado mi humilde opinión vaya tampoco creo que se moleste nadie vaya por lo que he dicho es mi humilde opinión ¿no? en fin no quiero yo entrar más en el debate porque no es no es no es el caso vamos a lo que vamos pues a ver qué os parece yo creo que más o menos tiene ya esto cuanto a que empiece a brotar este no se hace el primero o el último yo tengo bastante olmos y los olmos empiezan a brotar en febrero hasta incluso abril en esos dos meses están brotando los árboles hay árboles que están en marzo con toda la hoja y otros también van a empezar a brotar ¿no? entonces este el momento que empiece a echar los capullos esos de de hojillas aquí tenéis cuidado de evitarle el alambre porque es cuando se puede hacer mejor ¿no? cortando el alambre aquí no podemos empezar a desenrear que si nosotros los capullos no los usamos abajo ¿veis la copilla? como decía esta va a ser la altura del árbol esta parte va a estar más cortita que esta tiene que estar un poco más ancha y si acaso después le damos un poco de orientación así en el árbol un poco de cuando usted lo asombramos otra vez lo asombramos así así un pelín tampoco mucho porque aquí tiene aquí un buen nevari y así está muy recto pero así estaría más más bonito largo mucho cuidado porque que cruje veis como tiene más coherencia largo así bueno yo creo que ya está bien le ponemos los canaltitos estos ya ese abono se lo retiramos el abono viejo que tenga bastante aireación y ya cuando llegue en marzo así en marzo el día que le toque el tema del abonado pues se le quita este biogol que tiene aquí y se le pone otro nuevo esta bolsita no se la pongo ya pues ya está muy estropeada bueno a ver qué os parece yo creo que vamos a ver si me pongo más lejos así de una vueltecita este sería ahora es que más no lo veis como yo desde aquí yo lo veo de otra perspectiva ¿veis? si es verdad que allí tiene una rama muy larga todavía voy a cortar aquí esta rama voy a cortar aquí un poquito porque esto está muy largo todavía queda muy largo todavía queda muy largo esto es algo mejor esta rama debe de ir más bajita aunque la veáis muy baja luego ya está tiene que tirar para arriba ya sola para que tenga un poco de 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 esto de inclinación para arriba y bueno yo creo que cuando pongamos el árbol así hasta más cuarente luego está bien porque de como estaba antes así en tan en las puntas aquí quizás le sobra algo más de follaje pero claro como esto de aquí estaba muy vacío le he traído la rama esta que estaba para allá para acá para que este hueco detenga entre esta rama y esta esté cubierto a ver si me sale por aquí algún brote por aquí y tuviera más la copa más más compacta probamos que eso con el tiempo se hace en fin ya está lo dicho que ya se me ha pasado el mosqueo ya no es y que sepáis que yo soy también estoy a favor de los animales no soy animalista no soy un animalista crudo porque no porque no pero vamos que yo me gustan los animales me gusta he tenido pájaros he tenido siempre perros en un piso no cuando vivía en el piso no tenía perros porque los perros no son para los pisos es mi opinión pero que perros he tenido siempre casi siempre y pájaros y gatos que también tengo allí un gato la ponderosa y a mí las animales me gustan pero bueno de ahí a darle todos los derechos a los perros vamos todos los derechos que tienen todos los derechos para tenerlos es normal pero hay que primar hay que tener cierta coherencia en fin perdonad por la chapa que os he dado no sé que me he dicho nada porque como sabéis no me gusta hablar de cosas intrascendentes me gusta más hablar de bonsai y en este caso puede trabajar un arbolillo que espero que os guste ¿vale? pues venga un saludo a todos suscribiros al canal hasta otra hasta luego un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos